Ah, y se va a decir a la extranjera que hay un buen poteo que se pierde. Yo fui la primera vez, si no la tenemos para coser, y yo aquí tengo gran vez que hay que coser a bubú. Podríamos la segunda vez que se me va. Hay la botina y la lazo son chía. ¡Es que la brava sola! Se la coser la va a tibali. ¡Coca! ¡Coca! ¡Inzalá! ¡Tengo! ¡Ten, den, den! ¡Tené, denga! ¡Se tiene la par de bullones! ¡Panamé San Agares, es el sé de Risco, es el viejo. ¡Buenos sois con Alex Lashim, gracias! ¡Gracias! ¡Tené! ¡Tené! ¡Alepaí! 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 ¡Eci alepaí! ¡Lápa alepaí! ¡D'autre côté alepaí! ¡Tené, alepaí! ¡Celé que me pate, ¡Celé que me pate, ¡Celé que me pate, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.